La vigésima primera edición de este festival Piriápolis de Película. 21 años consecutivos, inclusive cuando hubo pandemia porque lo hicimos por streaming. Así que realmente es todo un logro. Una vez más el Argentino Hotel y Piriápolis están preparados para recibir no solamente al público, sino también a invitados especiales del exterior, de Buenos Aires, de Brasil, artistas, una programación muy amplia, tanto en lo que son en films de largometrajes como en cortos también, competencia de cortos de los estudiantes de acá, de Maldonado, de la UTU, de Arrayane. Sabemos muy bien que Maldonado es un polo audiovisual, se está destacando en los últimos años, no solamente Piriápolis. Y además, bueno, de todos los films extranjeros, también una buena presencia de cine nacional, conmemorando los 20 años de whisky, que justamente se filmó acá y en este recinto. También con el film, el documental, hay una puerta ahí que es sobre una temática de la eutanasia. Bueno, un programa vasto que ustedes lo pueden encontrar en nuestras páginas, en la web, en las redes, Piriápolisdepelícula.com, o también en las redes del argentino, con el horario determinado, charlas, mesas redondas y un espacio fraterno entre lo que son los visitantes, los amantes del cine y también los artistas, directores, productores que se juntan aquí. Bueno, el jurado justamente, tenemos un jurado de estudiantes y un jurado también para la selección de cortometrajes, que está formado por la periodista Miriam Caprile, que ella es crítica de cine, también por José Pedro Cinelli, un crítico argentino, y por Fernando Brenner, también un crítico argentino. Y en el caso de Brasil, está formado también por Warner Rosa, que es un crítico brasilero que forma parte del Festival de Gramado, junto con Marco Santuario, que también vienen a presentar la última producción de Pablo Nacimento, que se va a estar dando en un horario central de mañana sábado. Y bueno, así están ya formados los jurados, ¿verdad?